El presidente Alejandro Maldonado Aguirre, después de emitir su voto en el Instituto Rafael Aqueche, indicó que la población está cumpliendo hoy con acudir a las urnas a votar, respondiendo con su deber cívico. Por tal efecto, después del Día del Pueblo vendrá el Día de los Estadistas. El pueblo cumple y los estadistas tienen que cumplir. Refiriéndose a la elección de las nuevas autoridades, quienes tendrán la tarea de responderle a los guatemaltecos las promesas hechas en campaña. El dignatario destacó que después del proceso electoral 2015, las nuevas autoridades deben tomar en cuenta y no olvidarse de la demanda social colectiva, ya que el país acaba de vivir una experiencia de manifestaciones pacíficas donde pasaron momentos difíciles, de conmoción social y política. Tembló el sistema sin disparar una bala, que es la característica que enorgullece a Guatemala en todo el mundo. Ante ello, debe existir una fiscalización social donde la amalgama se encuentre entre la población, medios y redes sociales. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.